¿Entonces si hay ciertos aerobólicos que más usan los partidos de medio y bajo? No, no es una regla general. Pero si noto que muchos partidos de renombre no lo usan. O pastores de renombre no lo usan. Se van más al tema del ejercicio, de las vitaminas, de la recuperación del gallo aparte también. El descanso del gallo. ¿Tú cuándo te recomiendas descansar un gallo? Normalmente de 3 a 5 días. Completamente descanso. ¿Tú no los galleros? ¿Tu papá sí iban los gallos antes? Yo no tengo gallos, no tengo tiempo de tener gallos. ¿Tienes mucha experiencia porque tú le venías a don Gonzalo para descanso? Pues yo, nosotros crecimos entre anaqueles con medicina y el mostrador y tenemos toda la vida en esto. ¿A qué partidos de renombre le vendes? No, pues muchos. ¿Para qué te digo? Se me van a pasar algunos, pero afortunadamente tenemos muchos clientes de primera división. Yo creo que tú le vendes a la mayoría de clientes de Buenajara de primera división, la verdad. Posiblemente. O lo mismo, porque hay muchas veterinarias que venden piratas, que venden... Chicos, nosotros les ofrecemos la seguridad de que lo que compren es... Caros, son caros. Pero si dan buen servicio, nunca neguen una llamada, nunca neguen un consejo, pero por favor si sean prudientes. F-U-V-I. 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 Si tú usas anabólicos en tus gallos y tienes buenos resultados, no le muevas. Los ingenieros tienen una máxima. Si no está roto, no lo compongas. Así dejan. De repente conmigo me digan, oye, ¿qué me recomiendas para mis gallos? Darle bla bla bla. Y digo, ¿qué problema tienes? No, ninguno está bien. ¿Para qué le movemos? ¿Qué tal que yo te doy esto? Y viene a la debacle. Me voy a echar la culpa a mí. Entonces mejor... Ahorita tú tienes buenos resultados, sigue así. Ahora, lo más común de enfermedades, pastorela, salmonella, ¿qué más? Salmonella, aunque la autoridad diga que no existe, que está erradicada, pero es súper común. ¿Salmonella, pastorela? Pastorela. ¿Qué más? De coli. De coli. ¿Qué más? ¿Coxidiosis? ¿Coxidiosis también? No tan común como toda la gente que lo cree. Porque es súper común que vean a un gallo o un ave, que está triste, ¡ah, tiene coxidios! Y ¡put! A echarle tu medicamento. Deben de analizar más el cuadro sintomático del gallo, consulten con un médico. ¿Para ti qué son las síntomas de un gallo que tiene coxidios? Lo más típico, lo detectas en el color del excremento. Rojo. No, se empieza a hacer como cafecito. Sí. Se va oscureciendo, rayado de sangre, y ya cuando lleva unos días, pues ya es negro. Ahora, el gallo debe de ser excremento grande, ¿no? Durito. Durito y más grande mejor, o sea. Sí, claro. Tú vas a notar inmediatamente cuando tu animal empieza a cagar distinto. Claro. Y en las aves es un aspecto que te puede dar un norte hacia donde va el problema. Entonces ya puedes elegir qué tipo de antibiótico usar.